Hola a todos, soy Jav y en este vídeo os quiero mostrar la parte que podemos actualizar fácilmente del nuevo Asus G750J. Este es el nuevo portátil gaming de Asus, el más avanzado de la gama, en su nueva generación con los procesadores de refresco de Haswell. Este modelo cuenta con una pantalla de 17 pulgadas de tipo sin grillo y las últimas tecnologías integradas como un procesador de cuatro núcleos, el Core i7-4710 o por ejemplo los 32 GB de RAM que vienen instalados de serie en este modelo de análisis. Dos bancos en esta zona posterior que se puede abrir quitando únicamente un tornillo y tenemos acceso a dos bancos de memoria, los otros dos están debajo de la carcasa del teclado, en principio estos son los que podemos actualizar sin violar la garantía. Esto que tenemos aquí es el disco mecánico de tipo SATA, este modelo si no me equivoco cuenta con un disco de 1 TB y este que veis es el subsistema RAID para el sistema operativo. En este caso Asus ha utilizado dos discos duros en formato M.2 pero con interfaz SATA y están conectados en RAID 0. Los modelos concretos son los X110 de SanDisk que llevan controladoras SanFos. Podemos lograr con ellos, aparte de tener una capacidad total de 512 GB de capacidad, podemos lograr velocidades lineales superiores a 1 GB por segundo. Como veis es muy sencillo de acceder, simplemente es quitar esta tapa que viene situada con un único tornillo, posicionamos y punto. Si abrimos un poco el ángulo de visión podemos ver otras características muy interesantes de este portátil como es su subwoofer de grandes dimensiones que tenemos en esta zona de aquí. O también podemos ver la batería de 9 celdas que se oculta bajo esta trampilla y que nos permite una autonomía prácticamente de tres horas en modo normal y de una hora y media a lo sumo jugando. Es más una forma de tener un SAI instalado en el ordenador que realmente una batería que podamos utilizar en un uso diario con este portátil. También hay que tener en cuenta que este portátil pesa cerca de los cuatro kilos. Es de unas dimensiones muy grandes y también lo son sus prestaciones técnicas. En el resto de nuestro análisis os mostraremos pruebas de rendimiento, fotos detalladas de cada elemento del portátil porque realmente para mí es un buen sustitutivo de un sobremesa. Es un ordenador muy potente, con buenas capacidades para ampliar el almacenamiento, un sistema RAID CSSD excepcional, la mejor tarjeta gráfica que podemos encontrar por ahora como es la GTX 880M de NVIDIA, una buena pantalla donde quizás echamos de menos un poquito más de resolución, quizás una pantalla 2-3K, incluso por qué no una pantalla 4K. pero que tiene también una buena capacidad conectiva y sin duda es un portátil muy muy potente. Como digo, en el resto de nuestra review completa que podéis ver en el enlace en la descripción, podéis acceder a todos estos datos, benchmark, pruebas de juegos, etc. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!